hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta que me han pedido aunque la tengo en mi otro canal blog cocina con martita y jose voy a hacer la frita cubana nuestra frita cubana tradicional lo que va a llevar es carne de res solo de res ok va a llevar un huevo vamos a ponerle la mostaza pimentón cebollino o una cebolla ralladita y pan en el cual le vamos a poner un poco de leche más o menos le vamos a poner entre 6 bueno según la cantidad de leche de pan verdad pero le podemos poner más o menos 7 8 cucharadas de leche o lo que lleve exacto que se moje bien nuestro pan exacto si no y según el pan también esta es media cucharada así que hay que se vaya mojando bien que vaya pidiendo el pan como que vaya pidiendo más ve el pide un poquito más escogen pan blanco un pan blanco un poquitico más ve más o menos cogen un como es que se llama el pan ese un pancito ese de broche como que se le dice un pancito redondo mi gente que venden en la panadería normal o dos tuas dos tostadas se va a ver pero en español como que se llama pan normal chiquito ese ajá entonces lo hacemos así miren que se dejará de bien la vamos a dejar ahí que ahora ella se va como como integrando todo y ya lo que vamos a poner es un chorizo que es mi marido ya el cual va a ir moliendo me el cual me va a ir moliendo le vamos a poner nuestra cebolla medianita yo cogí una charla por su sabor no el chorizo el chorizo el no es más medianito yo cogí el español un chorizo ustedes escojan el que tengan al alcance de su mano ahí media cucharada de pimentón le vamos a poner su poquito de sal así media cucharada así así no que no llega a media cucharada así un poquito le vamos a poner la pimienta esto es al gusto dejar el consumidor lo que le quieran poner le vamos a poner le vamos a poner un poquito de salsa esto de mostaza de Dijon o de la que tengan ustedes la la que sería bien rica es la amarillita amarillita la que le dicen la mostaza americana media cucharada y y le vamos a poner ya una cucharada de esta misma que utilicé de helades así de salsa de soja ok entonces vamos a ya vamos a unir todo vamos a ponerle el huevo y ahora mi marido va a ponerle el huevo y va a moler rápido lo que es el chorizo para seguir con el siguiente paso bueno mi gente vamos a ponerle ya nuestra nuestro chorizo todo así lo muelen así así lo muelen así un poquito porque si no para que no quede pedazos muy grande ok ok y y vamos a ponerle nuestro huevo todo esto lo vamos a unir con la mano así vamos a unir un poquito para ponerle ahí que se mezcle bien todo que se integre todo ahí muy bien que ustedes van a ver qué cosa más rica ahora ahora que ya la tenemos la tenemos así bien mezclado y ustedes me dieran qué cosa más rica le vamos a poner nuestro pan y también vamos a unirlo más o menos de carne viene siendo este un kilo dos como un kilo dos libras más o menos si aproximadamente debe quedar así como una pasta lo hacen con sus manos la vamos a dejar reposar la vamos a dejar reposar a mí me gusta dejar reposar un ratico en lo que yo voy picando mis papas la vamos a hacer bien finida porque se usa arriba de la frita y aparte también voy a hacer unas cuantas así que me lavo las manos la dejo ahí unos minuticos para que repose y ya regresamos dejamos las papas en agua y yo le echo siempre un chorrito de sal es para que ustedes lo sepan y por otra parte aquí que lo que voy a hacer voy a poner cebolla le voy a poner voy a hacer como una salsita criolla un poquito de orégano para hacerlo bien rápido porque ya mi marido como que tiene un poquito de hambre y le vamos a poner la cebolla un diente de ajo a dos al gusto el consumidor como digo tomate ok bueno echamos más tomate cantidad necesaria y una cosa extra que le voy a poner yo mi gente una cosa extra que le voy a poner yo es un pedacito de chili esto es extra esto no lo llevo pero a mi me gusta por su por su picorcito pero esto en si no lo lleva ok le pueden poner un poquito de perejil le voy a poner un poquito de perejil le voy a poner un poquito de comino normalmente a mí me gusta siempre pocharlo aparte poner después el tomate y demás pero lo voy a hacer así le voy a poner ya la salsa que lleva le voy a poner pimienta le vamos a echar así un poquito de perejil y nada más no lo voy a echar nada más lo vamos a moler un poquito para empezar a hacer ya una salsa criolla rica le voy a echar también pimiento ya esto es al gusto consumidor yo lo voy a echar pimentón pero se le puede echar su pimiento o su ají cachucha si tienen pega también que queda muy rico y vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner también un poquito de pimentón a esta a esta salsa vigente es el un poquito de salsa de soja o salsa inglesa y si si o sea si no si no tienen una salsa de puré así bien rica le pueden echar la pasta de puré un poquito de pasta de puré con un poquito de azúcar así es sólo para ponerle por arriba nuestro al pan voy a dejar que se vaya cocinando para que no quede ese sabor a crudo de las verduras de tomate que yo hago siempre me gusta ponerle la salsa china un poquito o la salsa inglesa y en este caso le voy a poner un chorrito de la salsa inglesa que le da ese toque mágico como digo yo bien rico le voy a poner el pimentón media cucharadita vamos a revolver para que se haga bien rico tiene un olor que para que hay para que se vaya cocinando todo muy suave muy lentamente bueno miren aquí después que estuvo más de media hora me eche un poquito de aceite en las manos yo lo voy a hacer grande normalmente se hacen así más o menos de este tamaño es para que tengan una idea pero que pasa el pan que compró mi esposo es de no tenemos pan blanco es de estos de hamburguesas y es de del grande entonces los voy a hacer mi gente un poquito grande pero ya saben ya que la frita cubana es mediana no es tan grande ya tengo el aceite ahí un poco de aceite ahí en la sartén ahí así y ya cuando estén doradas no vamos a estarla moviendo vamos a esperar a que pasen unos minutos fuego alto y nada más que esté doradita por abajo unos 3 minuticos aproximadamente 4 la viramos para que no se nos reseque tanto ya nuestras fritas están aquí está nuestro pan y que es lo que vamos a hacer lo primero que se va a hacer es ponerle un poquito de mostaza así al gusto del consumidor como digo yo vamos a poner vamos a poner una frita vamos a ponerle ya también nuestra pasta por arriba o en el pan da igual miren que cosa más rica abajo arriba lo pueden poner como ustedes quieran y por último vamos a poner también pero no lo lleva mi vida esto es nuestra frita tradicional esto no lo lleva mayonesa ni lechuga la vamos a poner así con papitas fritas finitas o de paja como se le llaman y este es nuestras fritas cubanas ok voy a preparar el otro y al regreso y aquí al lado le voy a poner las las papas que también la voy a acompañar con papas para que ustedes vean su terminación gente miren hasta aquí ya la terminación de nuestras fritas cubanas espero que sea del agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me comenten así que desearles a todos un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente yo pero entonces zar nomas ¡Suscríbete!